Cuba Información Bueno, pues para los ingenuos, para ciertos analistas superficiales de la actualidad política de Cuba y de los escenarios en el continente latinoamericano, pues una noticia que yo creo que rompe algunos mitos o algunos mensajes que lanzan los medios de comunicación internacionales en torno a Cuba, en torno a Venezuela, en torno a las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y en torno a las relaciones de Estados Unidos con los países de América Latina. Y es el anuncio del plan de cooperación entre Cuba y Venezuela desde el año 2016 hasta el año 2030, anunciaba el presidente Nicolás Maduro ante el gabinete, su gabinete de ministros, bueno, pues una asignación de más de 1.400 millones de dólares para numerosos programas de cooperación entre ambos países que, recordemos, llevan 15 años, más de 15 años de cooperación desde aquel famoso acuerdo entre Fidel y Chávez en el año 2000 que dio inicio a esta hermandad convertida en proyectos de apoyo a la lucha contra la pobreza, la lucha contra el analfabetismo o los servicios médicos para la población. Y bueno, damos las buenas noches a Ivana Belén Ruiz, nuestra compañera, también a Carlos Fiallos, y bueno, vamos a conversar sobre solidaridad y cooperación entre Cuba y Venezuela. Sí, buenas noches, José. Sí, yo creo que una de las cosas que tendríamos que tener en cuenta con este plan es que deja muy claro las intenciones de avanzar en el propio proceso bolivariano. Y creo que esto demuestra que el proceso bolivariano es consciente de todos los logros que se han conseguido a lo largo de todos estos años y sobre todo en el afán de profundizarlos y de seguir extendiendo tanto esta cooperación como los diferentes avances que se están desarrollando dentro del país. Por lo tanto, creo que justamente demuestra esa conciencia de los avances y la necesidad de avanzar en los mismos. Y en esa misma línea lo que es muy destacable es las diferentes áreas sociales que se tratan de profundizar en este plan de cooperación. Las áreas a las que fundamentalmente van a ir destinadas todo este dinero y la cantidad de profesionales que van a estar inmersos en ellos. Por una parte estaría la salud, la alimentación, el deporte, la cultura y el desarrollo económico y con puntos tan claves en el ámbito de la formación como son la formación de talento, el impulso a programas de promoción deportiva, el fomento de la misión cultura, etc. Todos ellos enmarcados dentro de una agenda que trata de abarcar el amplio espectro social. Y una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención y que me ha gustado muchísimo es el programa de fomento agroalimentario, que en este punto creo que justamente esa vinculación con Cuba va a ser muy importante porque uno de los puntos fundamentales cuando se inicia un proceso como el de la Revolución Bolivariana es justamente el tratar de conseguir la mayor soberanía, en este caso la soberanía alimentaria, lo más firme posible. Sobre todo teniendo en cuenta que si dependes del mercado internacional vas a tener unos juegos de dependencias muy fuertes y pueden atacar directamente el sustento de la propia revolución. Y en este caso creo que el haber atajado ese como uno de los pilares básicos dentro del eje de la cooperación es muy importante y sobre todo también teniendo en cuenta que el referente es Cuba. Por ejemplo, una de las cosas que se va a fomentar dentro de este programa son las iniciativas dirigidas a la agricultura urbana y a centros productivos muy específicos. Algo que Cuba tiene muchísimos avances y sobre todo creo que esta relación lo que va a permitir es ver los errores que se pueden haber cometido en Cuba porque no ha sido la misma manera de enfocar la agricultura al principio de la revolución que ahora y también los avances que han habido. Por lo tanto es como una especie de contraposición de experiencias teniendo en cuenta el contexto de cada uno de los países y los diferentes tipos de revolución que se están llevando a cabo con las diferentes injerencias que hay en cada contexto que es muy importante y sobre todo por ahondar en esa intención de conseguir una verdadera independencia en estas líneas. Y creo que en esa misma línea esta cooperación mutua que se ha llevado durante 15 años demuestra por una parte esa hermandad latinoamericana y la profundiza sobre todo en momentos como los que estamos viendo ahora que están produciéndose muchísimos cambios dentro de América Latina y creo que el potenciar esto en estos momentos acallaría muchas bocas como comentabas tú antes pero sobre todo también es caminar hacia ese ideal de patria grande o como me gusta decir a mí también el ideal de la América Latina Federada que decía también José Gervasio Artigas. Por lo tanto creo que estas cosas demuestran como el discurrir de estas dos naciones es muy hermano. Bueno, volvemos al comienzo, a la matriz mediática que se trata de imponer Cuba se acercaría a Estados Unidos o Estados Unidos a Cuba y automáticamente esto se pinta en los medios de comunicación como una especie de fractura, incluso una traición de Cuba hacia Venezuela. Bueno, yo creo que este tipo de fotografías de la cooperación y de la solidaridad rompen precisamente con este mensaje que es un mensaje absolutamente, yo diría, creado por los centros de pensamiento de Washington precisamente dentro de una estrategia de divide y vencerás. Esto está muy bien pensado, además participan grandes medios de comunicación en este mensaje pero indudablemente el gobierno cubano lo ha dicho queremos relaciones normales dentro de las diferencias con un país que encarna el sistema contrario al nuestro siempre que nos respeten pero eso no quiere decir que vayamos a olvidar a nuestros aliados y nuestros hermanos de continente. Efectivamente, yo creo que una de las grandes hazañas que se consiguieron según inició el siglo fue reactualizar el capital simbólico inmenso que tenía la revolución cubana sin hablar directamente de ella es decir, una vez que con el advenimiento de Chávez a la presidencia de Venezuela a partir del 2006 va generalizándose una tendencia entre las cuales también se puede incluir por ejemplo a Bachelet en Chile bueno, Lula, Evo Morales, Rafael Correa, Daniel Ortega, etc. A partir de este giro que hay hacia la izquierda se vio que el capital simbólico que representaba Cuba seguía ahí siempre nosotros hemos dicho de alguna manera Cuba ha sido ese faro que en la oscuridad más absoluta del neoliberalismo cuando parecía que no había hacia dónde coger estaba una luz que decía por aquí puede ser el camino, por aquí podemos ir y también hay que recordar que lamentablemente nuestro hermano mayor, el imperio se ha preocupado siempre de que los latinoamericanos vayamos de pérdida en pérdida cuando uno revisa la historia latinoamericana lamentablemente hay una gran cantidad de pérdidas las pérdidas de nuestras culturas aborígenes luego una independencia que no llega a ser tal luego una unión latinoamericana que era necesaria y no se llega a plasmar, que tiene tal vez el punto más álgido cuando Simón Bolívar en el hecho de la muerte pues piensa que ha arado en el mar, que ha hecho algo así pero entonces ¿qué es lo que pasa? que toda esta acumulación de fuerza se expresa en algún momento cuando en Latinoamérica no se puede imponer el alca y se expresa cuando Chávez y el movimiento progresista avanza y entonces Chávez se convierte en un nuevo capital simbólico actual que es el chavismo cuando muere Chávez lamentablemente podría parecer lo mismo joder, otra derrota, otra pérdida pero yo creo que Chávez tiene esa cosa que tienen algunos mitos latinoamericanos de nuestra mitología como es el caso pues yo que sé de Tupagamaru yéndonos muy atrás o más recientemente Ernesto Guevara Ernesto Guevara cuando fue asesinado en Bolivia realmente lo que hizo fue fue como refrendar el ejemplo que le había dado el hecho de que era un revolucionario íntegro que cuando decía que daba la vida no era una proclama nada más bueno, entonces yo creo que esto que estamos viendo ahora esto de que en esta arremetida neoliberal en esta restauración conservadora que está viviendo en Latinoamérica Cuba y Venezuela reactiven este eje el eje Simón Bolívar, José Martí reactiven lo que Chávez llamaba el primer anillo Chávez tenía una visión estratégica de Latinoamérica el primer anillo era esta alianza Cuba-Venezuela después había un segundo anillo que eran todos los países del ALBA los 10 o no sé ahora ya por cuántos países vamos muy subidos y finalmente ya era en sí la CELAG, una SURE en todo eso entonces yo creo que es importantísimo que en este momento se reafirme la colaboración mutua se reafirme este primer anillo básico progresista revolucionario en América Latina y mucho más como lo decía ya Ivana con estos temas tan importantes y tan concretos que si vemos todos son temas netamente sociales estamos hablando de 10 grandes proyectos o 10 grandes renglones en materias como salud alimentación deporte cultura desarrollo económico el caso de la agricultura urbana que mencionaba Ivana recordemos que solamente en el programa Barrio Adentro que se quiere reimpulsar en el cual se insertan bueno pues varios varias decenas de miles de profesionales sanitarios de Cuba más otras personas de otros sanitarios de Venezuela bueno está extendida en 10.000 módulos de atención primaria hay que decir que no existían antes del proceso bolivariano también hay un programa de suministro de medicamentos recordemos es el motor farmacéutico que está tratando de impulsar el gobierno de Venezuela en esta crisis de escasez de productos que vive Venezuela desde hace ya pues más de un año y donde Cuba tiene una gran experiencia en la fabricación de genéricos Cuba como se sabe una parte de los renglones básicos de su farmacia nacional los produce en el país y va a ser una de las digamos de las formas en que Venezuela va a tratar de compensar su escasez en el campo de los productos farmacéuticos Sí hay una cosa en este marco que creo que es muy importante sobre todo lo que comentabas en referencia a las farmacéuticas y lo que hablábamos antes también con el tema de la agricultura es el potenciar esos elementos de independencia y de producir estos enlaces al margen de los grandes centros hegemónicos de poder yo creo que es muy importante sobre todo destacar también el papel que tiene la cooperación sur-sur en este sentido hemos visto a lo largo de otros programas también las triangulaciones en el ámbito de la cooperación y demás creo que van más allá de elementos concretos y estratégicos de profundizar en áreas determinadas y tratan de marcar también cómo es la nueva dinámica dentro de América Latina que como comentaba antes Carlos esa dinámica entre dos países que son como ese anillo que se coloca en el centro para luego extenderse al resto del continente y justamente creo que es un momento clave que se potencia esto porque demuestra que a pesar de las propagandas que se puedan hacer desde el exterior etcétera los poderes siguen siendo esos siguen siendo los que tratan de mantener esas relaciones entre los pueblos y creo que eso es básico hay dos puntos también que me parecen a mí muy interesantes dentro de esto uno es por ejemplo el programa apoyo y soporte eléctrico esta semana es una semana de orgullo de alegría en Ecuador porque se ha instalado perdón se ha inaugurado una estación la de Intac que va a permitir manejar yo no manejo bien los términos eléctricos pero bueno se van a poder manejar 500 megavatios esto que quiere decir que el Ecuador va a poder exportar energía eléctrica esto por sí sería una buena noticia para Ecuador la buena noticia inclusive para toda Latinoamérica es que esto es parte de una red que se prende a establecer entre toda Latinoamérica como parte para romper por ejemplo eso que hemos tenido siempre la monoproducción en Ecuador por ejemplo el petróleo la izquierda en Ecuador la falsa izquierda perdón en Ecuador ataca al gobierno de Correa diciendo claro porque es que seguimos igual que hace 15 años pero lo que esta gente no entiende es que a veces una década no alcanza para cambiar una base productiva y esto por ejemplo en Ecuador ya es un salto muy grande a salir de esa monoproducción del petróleo a por ejemplo producir energía eléctrica que aparte tiene unas connotaciones super interesantes porque es una energía barata amigable con el medio ambiente porque es producida a través de los ríos y es energía hidroeléctrica y también permite establecer lazos entre los países latinoamericanos más allá inclusive de los gobiernos que estén en su momento dado en el gobierno es decir el gobierno de Rafael Correa por ejemplo ha mantenido relaciones a través de la energía eléctrica tanto con Colombia como con Perú y otra situación con esto termino es también que se hace énfasis en el talento humano que igual es una cosa que en el Ecuador se está dando mucho empeño en la formación de una nueva economía que se base no en un bien susceptible de acabarse sino un bien como es el conocimiento que aparte de que no se acaba de paso también por lógica más bien debería ser un valor no comercial sino un valor de uso que es lo que los cubanos nos han demostrado con la solidaridad ese poder que está en la mente el médico cubano ese conocimiento que está pues no va a servir para cobrar va a servir para sanar vidas para salvar personas ahí donde haga falta